El número de aspirantes a la gubernatura interina de Puebla ascendió a 18, entre los que destaca el youtuber Luis Arturo Villar Sudec, mejor conocido como Luisito Comunica, así como el exconsejero del Instituto Electoral del Estado, IEPOL Monterrosa Román, y la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María Isabel Hugo Chávez. En total fueron seis los ciudadanos que ayer entregaron su carta de intención al Congreso del Estado, pues además de los antes mencionados, También acudieron Norberto Amaya Aquino, presidente nacional de la Asociación Proyecto Nacional Ciudadano, PNC, José Hipólito Sánchez Hernández, director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y la activista en Derechos Humanos. Ana María Mendoza Cruz, Virales Luisito Comunica ¿Quiere ser gobernador interino en Puebla? De todos los aspirantes, Luisito Comunica es el único que no tiene experiencia en el servicio público, pero alcanzó la fama por los vídeos que publica en su canal de YouTube. También destaca la postulación de Lugo Chávez después de que diputados del PT, PAN y PRI acusaron a Biestro Medinilla de buscar la gubernatura interina y censuraron esta aspiración con el argumento de que no se puede ser juez y parte en este proceso de designación. Estos seis nuevos aspirantes se suman a la lista de doce que en los últimos días entregaron su carta de intención en el poder legislativo y entre los que destacan el presidente del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, Rosa Márquez Cabrera, o los líderes de la organización, sumamos, Enrique Cárdenas Sánchez y Gabriel Hinojosa Rivero. También entregaron su oficio el excandidato de Morena a la gubernatura, Abraham Quiroz Palacios, el exrector de la BUAP, José Dojer y Corte. El exalcalde del Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, la excandidata del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Puebla, Paola Migoya. Velázquez, así como los ciudadanos Humberto Morales Moreno, Ricardo Villa Escalera, María Luz García Fernández de Lara y Felipe Soriano. Sánchez, y pide excluir a Moreno Ballistas el Sindicato Nacional de Empresas de México, Sindemex Capítulo Puebla, pidió al Congreso del Estado que el gobernador interino de Puebla no sea moreno ballista, pues eso contaminaría las investigación que se hará a la administración del fallecido gobernador Rafael Moreno Valle. No te pierdas, alargan designación de gobernante interino de Puebla Francisco Romero Serrano, presidente de Sindemex Puebla, refirió que elegir a alguien del grupo del exgobernador, sería regresar ocho años al pasado. ¡Suscríbete al canal!